Lógicamente nos deja preocupado todo lo que estamos oyendo. Don Roberto Centeno, usted como especialista económico, viendo los datos, por ejemplo, que ha habido del paro, que presumían de que había bajado el paro en este mes de marzo, pero claro, el paro hay que mirarlo interanual, que ha subido prácticamente medio millón de personas y hay 800.000 o 900.000 en los seres. El señor Sánchez dice que vamos a crecer por encima de la media, claro, también hemos bajado la economía por encima mucho de la media, pero este tipo se dedica a engañar día sí de día también a la población. Bueno, efectivamente, como ha dicho muy bien Carlos, tenemos un presidente que es un mentiroso compulsivo. En el año 2020, donde ya tenemos todas las cifras clarificadas, el gobierno de España ha hecho la peor gestión sanitaria del mundo, no del mundo desarrollado, sino de todo el mundo. Como consecuencia de la desastrosa gestión del señor Pablo Iglesias, a quien correspondía la vigilancia y el cuidado de las residencias de ancianos, han muerto decenas de miles de ancianos, decenas de miles de ancianos. Y el comentario de este señor, aparte de intentar endelgárselo a Isabel de Azayuso y decir que tiene que ir a la cárcel, hay que tener cara dura. Pero ¿cómo eres tan sinvergüenza y tan cara dura? Es que no hay por dónde cogerte. La culpa es tuya. Los responsables de las residencias han estado durante meses y meses pidiéndote audiencia y no los has recibido a ninguno. Y los muertos no son de Madrid, son de todas las residencias de España. Este tío tiene, iba a decir sobre su conciencia, no tiene conciencia, por lo tanto le da exactamente igual. Por culpa suya, por su negligencia absoluta, han muerto decenas de miles de personas. Decenas de miles de personas. En cualquier país, este tío habría sido procesado y estaría en la cárcel. Y aquí ya ven ustedes tirando balones fuera. Bien, durante el año pasado nos han deudado el señor Sánchez en 150.000 millones de euros. Señoras y señores, 150.000 millones de euros. Pero ¿qué rayos han hecho estos tíos para endeudarnos en 150.000 millones de euros y arruinar a las próximas generaciones durante los próximos 50 años? Es increíble. Bueno, entre otras cosas, han enchufado, señoras y señores, para que lo sepan, a 145.000 indocumentados, pertenecientes al PSOE, a Podemos, a los separatistas, etcétera, con sueldos medios de 40.000 euros, de 40.000 euros. 145.000 personas que no le dan un palo al agua, que no saben hacer un agua con un canuto y que son unos enchufados. Y este tío, cuando le preguntaron a finales del año pasado cómo calificaría su gestión, dijo que de sobresaliente. Miren ustedes, les doy una cifra para que vean la inmensidad de la mentira de este canalla. La OCDE, que tiene 36-37 países, los más desarrollados, monitoriza 44, que son los más desarrollados. Bien, de estos 44, España es el país que peor gestión económica ha realizado en el año 2020. Y el crecimiento de España, el oficial, el decrecimiento, mejor dicho, el hundimiento de la economía, es el doble que la media de la Unión Europea. Hemos caído el doble. La señora Nadia Calviño, que ha demostrado ser otra mentirosa compulsiva, no sé cómo no tienes vergüenza, Nadia, falsificó las cifras, eso se lo contamos a la gente de Bruselas, falsificó las cifras del cuarto trimestre, diciendo que habíamos crecido en un 0,4%, cuando era imposible, puesto que España estaba descendiendo a un ritmo que era el doble, estaba cayendo el doble. Y, oh maravilla, en este trimestre el 0,4%, frente al 0,7% la media de la Unión Europea. Pero, ¿cómo era esta mentirosa, Nadia? Ahora, hace unas semanas, acaba de decir que no, que era cero. Y dentro de seis meses, cuando se revise la cifra, dirás que era el menos 1%. Pero que todo se iba a arreglar, y cuando cambiáramos de año, todo iba a ser maravilloso. Bien, ¿qué ha pasado? El primer trimestre. De momento, el AIREF, que al final depende del Gobierno, ya da un menos 1,7%, el peor desarrollo de toda Europa en el primer semestre. ¿Y qué dice la señora Calviño? Bueno, que en el segundo semestre vamos a atar los perros con longaniza. Pero, ¿cómo tienes esa desvergüenza? España ya han tenido que bajar el 9% que habían dicho, al 7%, pero es que vamos a crecer del orden del 3% al 3,5%. Es mentira, es falso. Estáis mintiendo todos los días, a todas horas. Bueno, nada más les doy una cifra. La seguridad social, las pensiones. ¿Saben ustedes cuánto les han tenido que dar para tapar el agujero de las pensiones? 70.000 millones de euros. Les han transferido 40.000 del presupuesto general del Estado y les han prestado treinta y tantos mil. ¿Ustedes se creen que las pensiones con esa deuda pueden mantenerse? No se van a mantener, señores pensionistas. El día menos pensado se levantan ustedes por la mañana. Nos han, nos han, la Unión Europea nos ha metido en una situación como la de Grecia, de suspensión de pagos. España solo respira porque el Banco Central Europeo, con una irresponsabilidad absoluta, y eso se lo hemos dicho con activa y propersiva a Cristín Dagar, le está dando todo el dinero que piden sin control alguno. 150.000 millones. Eres un mentiroso y es una auténtica vergüenza. Señoras y señores, este año vamos a ser el país de Europa que vamos a ir peor. No el que mejor, sino el peor. Y ya lo verán ustedes.